Me piden que me aparte de tu lado y que deje un momento de adorarte Es imposible separarte de mi mente Alas de llorar y de besarte Si vives en el mundo sola y triste Acuérdate de mi por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y que te adora eternamente Perdóname mujer si te he perdido Perdóname mujer si me quisiste Perdóname mujer porque es muy triste Quien vira pasa y aduí sin amores Perdóname mujer si te ha perdido Perdóname mujer si te ha perdido